Vistual de Switch, se viene a la cosa al editor de Switch Y es ahí, hay que ir así Un U En ese momento, Cell sintió el verdadero terror O sea que era verdad Se pone a llorar El Pablo se pone a llorar Pablo se pone a llorar No te puedo creer No te puedo creer Tantos años de gente esperando Pensé que iban a hacer Como lo que estaba haciendo Square Que es usar los sprites con los fondos 3D Oh, esta huella la cago No, te paso Que lindo Oh, me eché tu mare No puede ser Oh, que bueno Se viene la misma la esquina por fin Oh, hueón, te pasaste No, es que la cago Este juego para mi es la zorra Sí, yo lo amo Mi primer RPG Fue mi producción de RPG Para muchos Este fue la puerta de entrada Lo de RPG, no hueón Qué bonito ese Mario Pachacho Hueón, Mario Pachacho Está la zorra Igual hubiera preferido Que fuera todavía más 3D Como en la caja Así bien 17 de noviembre 17 de noviembre Se viene Oh, espectacular Es real